Quiereme otra vez Muy bien, que tanta felicidad siento miedo a perder Ven contágiame de tu risa y con fuerza abrázame Dime que yo para ti no soy una aventura Quiereme otra vez Por favor, quiéreme Y vuélveme a besar ¿Cómo lo haces tú? Deja que nuestros cuerpos se unan de nuevo Para convertirnos en un solo mundo Y que viaje en tus manos Trastornando mi bien Y todos mis sentidos Que contigo siento que el mundo es más bello Que los días y horas conviertas en minutos Que contigo siento que encontré la causa por la cual nací Que contigo he alcanzado a tocar las estrellas Sintiendo que soy Quien más brilla en tu cielo Que contigo soy Más mujer y un mejor ser humano Contigo Que contigo siento que el mundo es más bello Que los días y horas conviertas en minutos Que contigo siento que encontré la causa por la cual nací Que contigo he alcanzado a tocar las estrellas Sintiendo que soy Sintiendo que soy Quien más brilla en tu cielo Que contigo soy Más mujer y un mejor ser humano Contigo 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 Gracias por ver el video.